Familia hermosa, preciosa, chula de Bella de Manualidades de Vero y por supuesto de nuestros amigos de The Peluche. ¿Cómo están? Pues yo nuevamente con ustedes feliz y contenta por supuesto también de estar nuevamente con ustedes en un video más donde por primera vez voy a emburbujar un peluche de una jirafita bonita como esta en un globo burbuja de doble boquilla. ¿Quieres ver cómo va a quedar? Que yo sé que te va a encantar, pero ¿quieres ver el paso a paso? Pues quédate con nosotros a ver este video de comienzo a final y recuerda que si te gusta este video, compártelo con tus amigos, regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal que es lo más importante, toca la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones de nosotros y lo más importante, pues como te lo digo, comparte, comparte, comparte y bueno también para que sepas que todos los viernes tenemos nuevo video con nuestros amigos de The Peluche. ¡Vámonos allá! Bueno, aquí tenemos ya lo que es un globo preestirado burbuja donde trae dos boquillas. Por aquí, bueno, vamos a meter lo que es nuestro peluche para que no se nos complique. Estos globos son padrísimos porque aquí tú ya puedes maniobrar de la forma que tú quieras sin necesidad de recortar e ir pegando. Entonces aquí tú ya le puedes meter el peluche, que los chocolates, que los zapatos, que la ropa, lo que tú desees, pero ahora vamos a hacer un lindo arreglo centro de mesa donde le vamos a poner lo que es nuestro peluche y con esta otra boquilla vamos a inflar. Entonces esto ya es un globo preestirado y para eso yo aquí tengo lo que es este peluche de jirafita donde aquí hay dos opciones de cómo ponerla. Ya sea que tú con una aguja puedas poner para que quede directo, paradito o lo quieras acomodar de lado. Yo lo quiero acomodar de lado y lo voy a poner con un pedacito de listón. Bueno, de hecho le quiero acomodar varios listoncitos para que se vean así colgados por dentro también. Así. Se los voy a acomodar aquí de lado con un moño sencillo doble. Aquí están. Y van a quedar esos listoncitos por dentro. Y ya por afuera, bueno, pues vamos a dejar el resto y vamos a empezar a maniobrar para ver de qué tamaño queremos que vaya o en dónde queremos que vaya nuestro peluche de lo alto. Aquí adentro, donde yo voy a poner mi peluche, bueno, también otra cosa importante que yo les recomiendo es inflarla, aunque ya sea preestirada, vamos a inflarla un poco. Para irla moldeando. Como ya está preestirada, es muy padre porque casi el inflado es perfecto. Bueno, ya que tenemos todo esto aquí, yo lo que le voy a poner, porque traje algunos accesorios que quiero que vayan adentro, no vamos a utilizar de mucho porque le quiero poner de varios, entonces vamos a utilizar de todo un poquito solamente. Voy a ponerle lo que es mi microesfera en tonos lilas. Y ya está. También voy a querer ponerle lo que va a ser ala de ángel, que no es igual al pelo de ángel. El pelo de ángel es como una tirita delgadita y este es como, como pedacitos, pues. Y enseguida yo traje unos globos que quiero acomodárselos también. Vean qué padre, porque tiene la boquilla grande y no nos vamos a complicar de que, ay, cómo se los pongo, cómo se los acomodo. Ah, pues aquí miren, ya bien padre. Y enseguida voy a ponerle mi peluche. Yo lo que voy a hacer es dejarme guiar de la misma burbuja y de la boquilla y poner una liga exactamente tratando de seguir el globo redondo. De lo contrario te va a quedar un huevito así como tipo pera. Tenemos que entonces desde ahí amarrar. Aquí sí ya voy a agarrar lo que es una liga, una liga de las grandes, literal una liga. Y lo vamos a dar vueltas y vueltas. No saben lo padrísimo que son estas ligas. Para las personas que no quieran utilizar el globo, estas ligas están muy bien y no se te sale fácil el aire. Vamos a hacer la magia. Vean, aquí ya si usted quiere ponerle más globos, mucho, mucho más globos. Puedes ponérselo, si lo quieres dejar así con poquitos globos también puedes hacerlo. Yo de este lado le voy a poner otra liga. Puedes amarrar o puedes ponerle una liguita, lo que usted quiera. Ahora yo le voy a poner una liguita. Al final de cuentas cuando yo le vaya a agregar mi moño se va a tapar. Entonces la liga es una buena opción. Y aquí yo nada más lo que voy a hacer es como está muy abajo a mi peluche, lo jalo. Para que me quede más arriba, ¿se fijan? Y ya queda el tamaño que yo quiero que esté en mi peluche para que se vea. Por todo lo que le vamos a poner en la parte de abajo para que se vea. Entonces aquí yo recorto. Créanme que no hay necesidad de que le hagan nudo a la boquilla. Pero si quieren hacerle nudo por las duras, bueno, pues entonces pueden estirar y ya le hacen un nudo. Que con la liga no se les va a salir el aire. Este igual recortamos. Acomodamos y nos traemos hacia donde va a ir el amarre de lo demás. De este lado. Ya que tenemos nuestro globo de esta forma, yo aquí lo que hice es una cajita donde le puse unos conitos. Pero los conitos yo ahora no los plice de aquí de la parte de abajo. Normalmente yo hago esto y los plizo. Ahora no se van a plizar. Los vamos a dejar tal cual así para que cuando sentemos nuestro globo no nos haga ese borde. Del papel y quede mucho más fácil sentado. Entonces la caja se pintó en tono lila. Trae sus listones que vamos a estar combinando estos tonos. Y aquí yo le voy a poner ya lo que va a ser mi conito. Lo que tengo. Y aquí ya queda sujeto lo que es mi globo y queda sujeta lo que es mi base. Entonces aquí yo ya lo tengo. Puedo amarrar con cuidado. Pasándolo sobre lo que es la boquilla. Que ya trae su nudo. Aquí está. Queda de este lado. A mí no me gusta que queden estas partes así sueltas. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a pegar con tantito silicón y las voy a subir hacia arriba para que no queden todas hacia abajo caídas. Y nada más así le vamos a poner con mucho cuidado el silicón para que no nos vaya a afectar a nuestra burbuja. Entonces esperamos un poco, igual y soplamos y vamos pegando a todo alrededor con mucho cuidado. Con una sola gotita porque como es transparente para que no se nos vaya a ver como una plasta ahí de silicón. Ahí está. Bueno, ya que tengo yo lo que es esta base, vean qué hermoso se empieza a ver. Si lo queremos con el motivo de baby shower, le voy a poner lo que son una etiqueta a la base, a lo que va a ser mi base. Entonces yo lo acomodo y se la voy a poner. No se va a ver igual y mucho, mucho, pero de pronto sí, si te sientas en tu mesa, obvio se va a ver el detalle. Entonces yo se la voy a poner aquí de este lado. Vean, ahí trae el detalle de mi etiqueta de baby shower. Y toda la etiqueta viene combinada con los tonos que estamos manejando. Aquí está. Quedo lindo. El globo, digo el moño, aquí ya lo traigo, ya he hecho con los tonos que vamos, que estamos manejando, como les comento. Que son los tonos, el color coral, el color lila, el color aqua. Son los tonos que estamos manejando en sus distintas texturas. También aquí traigo un vinil que dice baby shower. Este lo vamos a cortar y lo vamos a poner en dos dimensiones para hacer más larga la etiqueta. Entonces yo le puedo poner uno de este lado y el otro acá de este otro lado. Aquí ya podemos jugar con los viniles, con las etiquetas, para que nos dé una presentación muy diferente. Y aquí vamos a poner nuestro globo. Vamos a retirar con cuidado el globo. Aquí en la parte de arriba. Podemos sujetarlo de estos listones o es un defecto. Podemos acomodarlo con otro, con estos listoncitos que tenemos porque al final quiero ponerle un detalle con estos listones. Entonces podemos agarrarlo. Desde abajo, no lo voy a poner, no lo voy a amarrar a la boquilla. Desde abajo. Para que amarre. ¿Sale? Todo es hacerlo con cuidado, con calma, para que no vaya a estropear su trabajo. Sobre todo porque es globo. Aquí está. Bueno, pues así ya quedó este globo que me encantó muchísimo. Bueno, ya sabes, si quieres emburbujar lo que son tus peluches, tus flores, pues fácil. Util utiliza un globo de doble boquilla. Bueno, aquí ya quedó nuestro frente. Tuvimos que quitarle algunas tiras para que se vea bien. O poder dejarle el peluche un poco más para abajo. Eso sí tenemos que medirlo muy bien. Porque de lo contrario, si ya lo tenemos hecho y lo subimos, pues ya va a ser más difícil bajarlo, ¿verdad? Porque pues ya está ahí bien amarrado. Y como siempre, tus amigos de The Peluche y Una Servidora, te deseamos muchísimas, pero muchísimas bendiciones millonarias. ¡Hasta la próxima!